Llevando a usted información actualizada acerca de la tragedia ocurrida en Tamaú y en Tucurú, allá al sur de Alta Verapaz. Pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a enfocarnos en esto. Fíjese que los guatemaltecos siguen viviendo un calvario para transportarse en la ciudad. Nuevas rutas han paralizado sus labores a consecuencia de qué cree usted de las extorsiones. A continuación le presentamos detalles de esto que le digo. Nosotros como sufrimos porque nos cuesta llegar hasta allá y pagar 10 exhalos es muy caro. ¿Cuánto le cobran esos buses a ustedes de aquí hasta allá? Un quetzal. ¿Y ahora cómo le están haciendo para movilizarse? Pues aquí ahorita esperando a ver si hay taxis para allá. ¿Cuánto les cobra el taxi? La delincuencia y el crimen organizado tienen como objetivo acabar con el servicio de buses colectivos. Varias rutas han dejado de prestar su servicio por las constantes extorsiones y amenazas. Esta vez las rutas 65 y 66 que salen de la zona 4 capitalina y se dirigen a la zona 16 no están circulando, perjudicando a cientos de usuarios. Que meten 5 atrás y va uno sobre de otro y cobrando 10 quetzales no es justo. Los guatemaltecos tienen que invertir más para movilizarse en unos taxis. Estos están cobrando de 10 a 15 quetzales. Estos están cobrando de 10 quetzales.